Hola, holi, holi, mi nombre es Luis Carlos y bienvenidos de nuevo a mi canal Y el día de hoy les tengo un video que fue algo solicitado La verdad no sabía si hacerlo o no hacerlo porque la verdad el look es muy sencillo Pero lo dije, pues al igual y si, al igual y si, hay que producirnos, hay que inventarnos Así que pues preciosas, por eso está este video Y no nada más les voy a enseñar como hacerse el mismo look que su tía Pepe utilizó en la final de La Más Draga Sino que también les voy a contar un poquito del tea, behind the scenes y de como estuve, jijiji, jaja Entonces va a ser como un get ready with me pero con chismecito, así con la hora del té Entonces pues preciosas, vamos a empezar Y la verdad me voy a hacer mi rutina de piel como normalmente me la hago, no va a ser nada especial Y ya al momento que llegan los ojos ya es donde les voy a empezar a contar un poquito más de como estuvo todo este show Porque la verdad aquí es donde se diferencia el look de cualquier otro que haya hecho Y pues bueno, la base que voy a estar utilizando va a ser la de Benefit, la Air Stick Foundation en el tono 5 Y pues bueno, todo empieza cuando le mando un mensaje a su tía que ya había comprado el boleto de La Más Draga Y que había que vernos y que jijiji, que jajaja Y pues ya todo feliz, todo contento y ya pasa ese día Y justamente el día siguiente me levanto con un mensaje de él que decía Oye homosexual, hice mamáquilas para la final y yo Frozen, frozen de mujer Porque dije, joto, o sea no es cualquier maquillaje No es como que tu tía me haya dicho de que hay wey, maquillame para una foto O para un stream de fotos, para un video O X, Y, Z, Z, no Era para la más draga, para la final de la más draga La cual le iban a ver miles de personas Entonces pues precios si la dejaba fea No, más bien no podía dejarla fea No, 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 no Entonces yo estaba ya nerviosa y yo dije Pues va, se arma, se arma yo con mucho miedo Pero dije, vamos a confiar en mis habilidades Si tu tía está confiando será por algo Entonces pues vamos a hacerle caso Y le dije, claro que sí, que yo voy a tomar aquí Yo cuando quieras, jijiji, jajaja Y todo Y pues bueno, para corrector con tu tía utilicé El de Jeffree Star en el tono C16 Pero como a mí me queda muy oscuro Yo voy a utilizar el 100 de Pink Up Cosmetics Y luego ya, total, pasaron los días Y en eso le mando un mensaje Y le digo de que, oye Y más o menos ya tienes lo que vas a usar Tienes una idea, o sea, sí, no, tal vez Como para ir pensando en la inspiración del maquillaje Porque sí funciono de llegar y sentarme y hacer un look Pero como era, tipo, como es uso Ahí son cuestiones de tiempo De que tiene que ser rápido y tiene que ser fácil y bla, bla Dije, pues quiero ir a ver con cuánto O sea, con qué me voy a enfrentar Con qué me voy a enfrentar Y en eso, su tía me manda esta inspiración Del vestido de flores que sacó Moschino Que también después está De hecho hasta ahí, Beli, tiene un look así Que hizo para una competencia drag Y también Acuario ha tenido uno y así Entonces dije, que güey, que perra, que mamona Y para ese look, justamente lo que se me había ocurrido Era hacer, este, un look como muy O sea, con las mejillas como muy asiáticas Muy rojas, un rojo muy extendido Así como con washout de glitter y así Que de hecho, no es por nada Pero ustedes no están pasando ni yo para contarlo La idea del look que le hice al final de cuentas Era la idea original que yo tenía para ese look Pero se lo mandó a tu tía Y como que no le encantó la idea Me dijo de que, ah Ok Y en eso ya le dije de que bueno Entonces déjame buscar que más Entonces ya me puse a buscar de que más referencias Ya había un look súper colorido Que también había hecho Acuaria Entonces se lo mandó Y le dije de que, güey, sí, sí, me encantó Sí, ya se va a hacer Y quién sabe que yo así como que Fuck my life O sea, porque tiene 20 mil colores Tiene piedra, tiene cristal, tiene glitter Y yo Ay No sé en qué chingados me metí Pero ahí va Para contorno Como necesitaba que a tu tía le durara Todo el día Utilicé el corrector de Pink Up En el tono 400 Que es el más oscuro Para hacerle el contorno líquido Y luego ya después sellárselo con polvo Para polvo estuve utilizando el de Huda Beauty El Easy Bake En el tono Banana Bread Y con eso sellé toda la cara de su tía Todo Y pues bueno Como a mí me visitaron a las 11 Yo estaba ahí a las 10.50 Con mi cosmetiquera Y con mi trajecito de mujer Porque pues me necesitaba cambiar después de eso Porque pues no iba a llegar Para empezar con el traje de cristales Y no iba a maquillar con este traje Porque se ensuciaba Mira, quedaba Cuac Cuac en la vida Y pues no, no me iba a dejar Entonces pues ya llegué yo bien bonito Esperándolo Y para cejas voy a estar utilizando El Precisely My Brow En el tono 6 Para dar un acabado súper natural Y pues bueno Ya entramos Y yo me quedé frozen Porque yo no había visto el escenario Entonces Entonces entro Veo la forma de morada Digo Oh my god Y luego después entro Y veo Aquel pinche escenario enorme Que dije Hijas de su reverenda madre Estaba increíble Y a total Después pasamos a Camerino Entonces yo dije De que ya Ya me voy a poner a trabajar Y pues gatada Y pues gatada Gatada señora Gatada Tu tía Estaba pues Estaba obviamente Pepe y Teo Y dicen de que Ay oye vamos a quien sabe donde Quien sabe que y bla bla Y se fueron a dar la vuelta Y yo así O sea Para empezar el look Que le pretendía hacer O sea El look original El de esta referencia Ya estaba O sea Estaba Estaba Difícil Punto número uno Punto número dos Tomaba tiempo Porque son un chorro de colores Que combine Que pigmente Que esto y que lo otro Entonces yo dije Pues wey Si de por si Ya vamos un poquito tarde O sea Como que vamos a Llegamos Y luego luego En chinga Maquillarlo Para que quede bien perra Y quien sabe que Y pues no Entonces ya total Pasó un tiempecito Sirvió que yo estaba montando todo Bien padre y todo Llegó el maquillista de Teo Que también tipo Súper buena onda Súper buen pedo Y pues ya empezamos a montar todo Y platicamos Y pues total Ya llegaron otra vez Ya regresaron sus tías Listas para empezar el maquillaje Pero Ya eran Como las 12 y cacho 12, 10 12, 20 O algo así Y ellos tenían que estar listos A la una Entonces yo dije Hijas de su puta madre No voy a alcanzar No, no No se va a hacer Y luego también Había escuchado Que a Teo le iban a hacer Cambio de maquillaje Que iba a hacer un maquillaje Para uno O sea Para la apertura Que ellos hicieron El bébelo En la pasarela Y que después Iban a hacer otro maquillaje Ya con el otro look Y yo dije De que fuck O sea No voy a poder hacer dos looks Muy apenas voy a poder hacer uno No voy a poder hacer los dos Y para contorno Voy a estar utilizando El butter bronzer En el tono Deep bronzer Para hacer los contornos Ah pues ya dije eso ¿Verdad? Entonces me entendieron Y pues bueno Ya total Su tía se sienta Se sienta Para empezar a maquillar Y pues Gata Gata Otra gata No había luz O sea Si había luz Estaba una luz Pero estaba una luz Muy chiquita Y la verdad Ni el otro maquillista Ni yo nos habíamos llevado El ring light O sea Yo porque pues Estaba viajando De Monterrey A Ciudad de México Y como que no iba a cargar En el avión De casi Por si acaso Y la verdad No se me ocurre Preguntarle a ninguno De mis amigos Si tenía de allá De Ciudad de México Si tenían uno Que me puedan prestar Y así Entonces literal Lo tuve que maquillar Con una luz Pero bien pedorra Pero horriblemente pedorra Y yo tenía mucho miedo Por ejemplo En cuestiones De tonos de la piel Que fue Que le estuviera poniendo Un tono Que no es Que en esa luz Se viera bien Y en otra luz No se viera bien Y yo Miren Con el culo en la mano Yo dije Dios bendito Tú sabrás que haces Guíame Para no hacer una cagada Entonces ya empezamos ahí Y yo que sí Que sí la vas Sí que esto Que la piel Y yo la verdad Depende del look que sea Ya sea que empiezo Por ojos O por piel Pero la verdad Por cuestiones de tiempo Yo dije No güey Prefiero empezar Por la piel Porque así Si le dejo un look De ojos culeros Mínimo van a decir Pues la piel Se le veía increíble Que tipo Que se le vean los ojos Increíbles Y la piel bien culera Entonces por eso Yo empecé con la piel Y que si el contorno Que si el blush Que si la piel Que si el corrector Que si la base Que si esto Que si lo otro Y pues total Fue lo primero que acabé Pero en eso Yo lo estaba maquillando Muy Muy ameno Y todo Y pues llega Bruno Llega Bruno En el tipo En el meollo del asunto Bruno estaba vuelto loco Porque pues tipo Estaban llegando Y a todas las dragas Y todo y todo y todo Entonces cuenta que pues Ya yo lo estaba maquillando Entra Entra a la habitación Y entra así como que Vuelto loco Todos volteamos a verlo Y en eso Me voltea a ver a mí Y me dice ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Y yo ¡Uh! Era ¡Uh! ¡Ah! Me mie Y literal me quedé frozen O sea no dije nada Ninguna palabra salía de mi boca O sea yo nada más estaba así como que Y en mi cabeza nada más estaba diciendo De que güey te van a correr Te van a sacar de aquí No vas a terminar Terminar de maquillar a Pepe Va a quedar bien fea Ya se cayó el evento No valiste madre Y yo así de Y todo O sea para esto todavía no respondía absolutamente nada Nada más me la quedaba viendo Y en eso ya Pepe se mete y le dice De que pues es que él me va a maquillar Y en eso pues yo trae el gafet colgado Que de hecho era este Este es mi gafet Que dice maquillista de Pepe No soy Luis Carlos Soy el maquillista de Pepe Entonces ya lo vio Como que ya me vio ya de lejos Y que literal tenía De que la brocha Tipo en la cara de Pepe Y ya fue como que ¡Ah! Ok Ah bueno Y que quién sabe que ella siguió dando vueltas Pero güey Se lo juro que yo estaba Pero asustado Yo dije Me va a correr de aquí Y pues bueno Antes de seguirles contando la historia De cómo fue todo esto Ya vamos a empezar a hacer el look de Pepe El look de las flores Porque la verdad Tanto este look como este look Eran iguales Simplemente uno era como que Uno todavía no le explotaba la tacha Y otro ya le explotó la tacha Entonces Basically Vamos a hacer este El de la tacha ya explotada Que es exactamente lo mismo El sombra roja Con glitter y bla 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 Pero bueno Ya vamos a empezar a hacerlo ahora sí Y para este look Voy a estar utilizando La paleta de Blush Cross De Root Cosmetics Que esta la podían conseguir en Saliviri La verdad No sé si siga ahí No sé si siga Si sigue ahí y la pueden conseguir Cómprala Porque neta Está increíble Y los tonos están muy pigmentados Y pues bueno Para este blush Voy a estar utilizando Una combinación de colores Pero Aquí va el truco Lo voy a poner como si fuera El bronzer El contorno O sea lo voy a extender así Para muy arriba Y también Una vez que llegue a la sombra Las voy a estar combinando Y pues ya con el tiempo encima Yo estaba vuelta loca Porque apenas le acababa de terminar la piel Y todavía no tenía ojos Y ya estaban diciendo Ay como en unos 10 minutos empezamos Y yo ¿Qué? O sea me falta ojos Me falta glitter Me falta pestañas Me falta Yo paniqueada Yo gritando Yo que se me iba a acabar el mundo Porque pues no lo iba O sea no lo iba a lanzar Sin haber estado acabado Y por ejemplo No lo iba a lanzar Con las pestañas chuecas Ni nada por el estilo Entonces yo estaba En chinga Y coye Y coye puta Y coye Y coye Y coye Se los juro que ya llegó un momento Donde yo estaba vuelto loco Que literal No encontraba las cosas No sé si les ha pasado Que literal Está la cosa aquí enfrente Literal Aquí enfrente de ti Y tú Es que ¿Dónde está wey? Ya lo perdí No me encuentro Bueno así estaba yo Con todo O sea literal Le agarraba una cosa La volví a dejar Y luego era que ¿Dónde estaba esta brocha? ¿Y dónde estaba esto? ¿Y dónde estaba lo otro? Entonces yo estaba vuelta loca Y luego Yo vi Que estaban dejando Muy perrateo Y yo Hija de tu puta A mí no A mí no Entonces yo dije No es que la tengo que dejar Más perra Tiene que verse Muy perra Muy mujer Muy cisgenera Muy ella Muy etérea Entonces fue like Fuck my life Bueno no Entonces ¿Qué le hago? Entonces ya empecé Con la sombra Y se los juro que no El look no era coordinado El look de Pepe y de Teo No era coordinado Pero te cuenta que El tipo El otro maquillista Empezó a maquillar a Teo Y yo empecé a maquillar a Pepe Inconscientemente Los dos Nos fuimos con el rojo O sea Porque das cuenta que Pepe tenía mucho rojo En su segundo look Y Teo tenía mucho rojo En su primer look Entonces Como que los dos Nos fuimos como por esa Por esa línea De los rojos Y pues literal De que termino De maquillar a Pepe Y volteo a ver a Teo Y dije A la madre Los dos están rojos Entonces fue como que Bueno no pues ni modo Entonces ya Terminan de Hacerse Bueno terminan de hacer El primer look El primer look Literal nada más Era una sombrita roja Con glitter Pestaña La pestaña Tipo Y chalacho Oficial Muy importante Claro que si Y Poquito glitter La veo de mujer O sea La veo nude Con poquito Glossy Porque se vio así Y como que Uy bebelo 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 De mujer Y todo eso Entonces ya después Ay traigo un gallo He traído a este gallo Todo el pinche video Y nadie me había dicho Porque nadie me había dicho Juleiras Que malas Que feas Que envidiosas Y pues bueno Para intensificar Los colores Voy a estar utilizando La paleta De Beauty Bay La de Brights Y voy a estar utilizando La línea De los tonos rojos Así mezcladones Para hacerlo más intenso Y pues bueno Muy apenas terminé De ponerle la pestaña Bien puesto Cuando ya literal Casi creo que lo estaban jalando Para que fueran a hacer la presentación Y yo así como que Güey pues Jesús bendito Dios me lo bendiga A mi chiquito Que lo haga bien Que si bebelo Que si cuaca cuaca Que si huica huica sexy Huica huica nasty Pero pues yo con el culo en la mano Yo con el culo en la mano Y luego también Porque dije Yo voy a terminar de maquillar Y me van a correr a la chingada Porque pues tipo Pues no sé Yo tenía delirio de persecución Ya ahí en ese momento En ese segundo En ese instante Entonces yo dije De que no Pues coye puta Oye como acomoda todo Y quien sabe que Y bla bla Y en eso pues ya Se embebelo Ya Y me dice Pepe Si quieres ya Vete afuera Porque pues yo estaba también De Tipo Pasé la red carpet Bueno la La alfombra morada Con mi amá La Cordelia Durango Que después en los grupos Empezaron a decir que era mi novio O sea O que era el nuevo novio Y Cordelia Y yo Espérate goto Soy el hijo No mames No Aquí no Aquí no le hacemos a eso Aquí no le hacemos Bueno ponle toque poquit Pero no No le hacemos a eso Y pues bueno Ahora con el mismo tono Voy a estar agarrándolo Para hacerme los ojos Y simplemente voy a estar poniendo El rojo Ahí como medio difuminado Esto la verdad Es un trabajo Medio messy No tiene que ser Súper perfecto Simplemente con que el color Este ahí Y luego ya Lo vamos difuminando Y pues bueno Una vez ya después De pasar La alfombra roja A la puta madre Otra vez La alfombra morada Yo estaba muy nervioso O sea Y creo que se ve en el video O sea Le dije Le dije Solo me pregunté Ay hola como estas bebe Y en vez de decirle que Oli 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 O como estas preciosa O cualquier cosa Fue que Hola bebe Hola bebe Muy bien y tu Wey Cuando Cuando he hablado así Nunca en la perra vida Nunca en la perra he hablado No pero si Este si No este Si hola Como estas Si Me esta vistiendo de derginosti Que padre Yo digo wey No se No se que demonios Se me metió adentro Y deja tu Creo que ya se queda Creo que ya se queda Porque se cuenta Que yo estaba con Cordelia Y estaban pasando Estos travestisantes Y pues ya habia saludado A Leandra A Gala A Genesis Y a todas ellas Y luego en eso Se cuenta que Me dice Me dice mi amá Me dice que Ay pasale conmigo Y yo de que wey No O sea Esta alfombra es para las dragas Yo No wey Yo soy una inventada más Me dice No ven De que quien sabe que Yo de que Bueno Y cerca de la cámara Estaba Carlo Entonces cuando yo Me vengo acercando Con Cordelia Carlo nada más Se me queda viendo Con cara de Y este joto Que esta haciendo aquí Y yo por eso entonces Yo estaba nervioso De estar en una pasarela En la que no me invitaron Punto número uno Punto número dos Yo estaba nervioso De que De Carlo Que una mamá me estaba viendo Con cara de Y este homosexual Inventado ¿Qué? Y yo pues si soy bastante Pero pues como quiera Yo estaba nervioso Y después le dije De que wey Parecía nueva en esto Parecía El gato me mordió Ah no Es de ratón ¿Quién te mordió la lengua? Uno de los dos Me mordió la lengua Y yo me quedé así Chiquita, chiquita, chiquita Ya pasábamos Me tomé aquel Aquel gran video Muy, muy inventada Y todo Y en eso Pues ya les contamos En el dos inventadas opinan Porque Avali y yo Estábamos separados Y luego en eso Ya veo Ya yo estoy en el teatro Y veo entrar A la muy Avali performer Entonces dije De aquí soy Y ya me acerco con ella Y le digo Hermana ¿Cómo estás? Bueno no le dije así Le dije Puta ya llegaste Y fue que Sí, ya llegué puta Muy bien Entonces ya estábamos platicando Y estábamos buscando Nuestro asiento Y ya total Agarramos nuestro asiento Y bien Fai Que está bien Pro, bien bonita Bien hermosa Bien preciosa Y En eso Ya veo que vuelve a salir Que vuelve a salir Pepe Entonces ya fue donde Tipo me acerco con él A volverlo a saludar Ya junto con Ava Porque pues él no había visto a Ava Y ya me dice De que Ah ya está sentado Y le dije Sí Me dice Ah perfecto Porque para todo esto No me acuerdo Si se los dije En la parte anterior Del video o no Pero para todo esto Tu tía me había dicho De que Ah si vete a sentar Y todo y todo Para no perder Tu asiento Pero pues yo en mi cabeza Era de que Güey El segundo look O sea no te voy a dejar salir Así el escenario Con ese look Porque estaba bien Pero estaba muy equis Y más Estaba de que Super equis Para el look de flores Entonces yo así como que Güey que pedo Entonces me dice De que Ah ya te sentaste Y le digo Sí Y me dice Ah bueno Entonces ahora sí Si me puede hacer el otro look Pero pues lo que no quería Era que perdieras Tus asientos Por estarme maquillando Y yo de que Ah no Entonces ya total Me regreso Y es cuando le empiezo A hacer este look Que ya este look Como se dan cuenta Fue mucho más sencillo Porque ya literal Era llenarlo de rojo Y ya nada más Agregar como detallitos En glitter Y todo eso Y para aquellos Grandes detalles de glitter Voy a estar utilizando El glitter de Colourpop Que este es de la colección Que salió Con Ana Yelza De Frozen Del año pasado Si no me falla la memoria Y este es en el tono 19K2 O sea 19K2 No sé No sabo Pero es este Y pues bueno Ya regreso a Camerino Para empezarle a hacer este look Ya agarro de que El rojo Y bla 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 Que de hecho de este También no es por nada Pero también tenía Algo de miedo Porque Pues la luz La luz La luz La luz estaba siendo Harta agatada Porque no se alcanzaba A ver Y no se veía Lo pigmentado O sea Si estaba muy pigmentado O si no estaba Suficientemente pigmentado O así Y yo Con el culo en la mano Otra vez Porque ahora este sí Era como Era el look Yo dije De que güey Tiene que quedar muy perro Y no es por nada Pero Pepe Te tengo que informar algo Este fue el look Que yo originalmente Te había dicho Que si fuera así De que muy rojo Muy extendido Bla 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 Y pues al final de cuentas Triunfó el mal Y te lo terminé haciendo Digo No sé si te gustó No sé si le gustó No le gustó Creo que sí le gustó Esperemos que sí le haya gustado Pero honestamente Yo siempre tengo miedo O sea Yo siempre 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 que maquillo a alguien Yo siempre tengo Tengo este nervio Que no le vaya a gustar O que le vaya a querer cambiar algo Pero Pues al parecer no O sea A tu tía le gustó Le gustó bastante Ella misma lo dijo Y luego ya Yo echando el chisme Con el maquillista de Teo Que les digo Que hice migas Yo hice migas con él Le digo de que Güey Es que tengo miedo Si le gustó O no le gustó Y me dice No la verdad Si le gustó O sea Si no hubiera dicho algo Hubiera hecho de quejetas O bla bla Y la verdad Pues no hizo nada Le gustó bastante Porque ya ha trabajado Con ellos en otras ocasiones Pues al parecer Espero que sí le haya gustado Chiquita Si te gustó Qué bueno Espero que te hayas divirtido mucho Yo la verdad Como siempre Y como ya se lo dije Yo estoy muy agradecido Por la oportunidad De haberlo maquillado En especial para un evento Tipo así de grande O sea Para la final de la más draga Esas fotos Y ese video Van a estar ahí Por los siglos de los siglos Bueno ponle tú Que no vayan a estar ahí Porque pues La más draga Decido cobrar por ellos Entonces no van a estar Pero Las fotos iban a estar Y va a estar En el recuerdo de las personas Claro que sí Pero pues bueno Este fue el look Y ya después Honestamente Cuando acabé Ya vi el look final Ya vi el look puesto Y dije Yes Bitch Work O sea No es por nada Pero se veía muy perra Se veía muy loba Tu tía lo portaba muy bien Y de hecho Güey Yo estaba Yo estaba pariendo Triates Como le dice Como dice mi mamá Güey Es una frase muy bien mi mamá Yo estaba pariendo triates Porque Ustedes saben Yo soy muy De traer labios Nudes Siempre Rara vez me pongo Un labio de otro tono Entonces yo En mi pendejez Yo nada más llevé Labiales Nudes ACDMX ¿Por qué? Por inventada No sé Yo nada más llevaba Nudes Y fue así como que Güey Pues ya Que sea nude Y en eso Tu tía Me dice Oye Y si le ponemos Un labio rojo Y en mi cabeza De que No tengo labio rojo Y yo Ah si ahorita Si 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 Ahorita Ahorita te lo hago Y quien sabe que Porque seguía como Arreglando la pestaña Y así Y bla bla Entonces es tipo Le hice los labios Y amo Amo Así de buen pedo Es Pepe Que le hago los labios Le hago los labios Y así Y luego me dice Oye Y si le ponemos Un poquito rojo O tipo Hacia los labios Entonces en mi En mi cabeza Fue un hijo De tu puta madre Te dije Te dije Que los quería rojos Y ahí vienen Haciendo estas mamadas Y fue así como que Pues vamos a hacerse los rojos Entonces le digo De que es que Yo no tengo ningún rojo Y en eso me volteo Con el maquillista Y le digo De que Oye Pásame la tarea No tendrás un rojo Y ella me dice Ay si tengo este Y yo Vendido Putas Vendido Y pues bueno Para no perder la costumbre Voy a estar utilizando Las pestañas de Isha Lashes En el modelo Hiss Que tenemos código de descuento Que es Luise Al momento de hacer el check Y casi se me olvidaba En lo que se seca El pegamento de pestañas Voy a estar utilizando El iluminador De Benefit De la paleta de Cheek Stars Voy a estar utilizando El tono Cookie Pero pues a él No fue al único Que le di como Su retocadita De hecho Después estaba Este Otto Que es tóxico Tóxico veneno Uno de los dos Que de hecho Yo sé que está cancelado Yo sé que en este momento Está cancelado Pero como quiera Les quiero contar el té Yo les vengo a soltar el té Entonces no se ataquen No se ataquen Ok Gracias Buenas noches Que de hecho Fue un amor de persona La verdad O sea bueno Cuando estuve ahí Me trató súper bien Y todo Entonces total Llega Y me dice De que oye Tendrás de que tantita Daste para igualarme Tipo el tono de la cara Y quién sabe qué Y bla 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 Y yo que Ah sí claro Entonces ya se lo empecé Lo empecé a maquillar Literal fue de que Nada Literal fue Fue nada Fue tantita base Tantito correctorcito No me acuerdo si le puse Tantito contornosa Pero literal De que un boy beat Súper sutil Que de hecho Al final de cuentas Me di cuenta Que no se le O sea Se le veía la piel Igual Pero no se veía Como exageradamente Maquillado Ni nada Por el estilo Entonces pues ya le di ahí Y pues bueno También tenía unos brillitos Ahí entonces Que le puse Que si en el hombro Que si en el pechito Que si en el brazo Que si en la pierna Que si en el culo No sí Ya le puse ahí Lo llené tantitos de brillos Que después me di cuenta Que ni se vieron O sea Como que le debía haber puesto más Pero también Como Como su tío Traía como bronzer Y bla bla Y traía como Ciertos O sea De que maquillaje de piel Para que se veiera todo parejo Y se viera súper bien Como que no le quise poner mucho Mucho oil Porque después tipo Si iba a ser un cagadero Entonces por eso Preferí nada más Dejárselo así como que muy sutil Que le dice Y ahora sí Para labios Voy a estar utilizando El Dance With Me De Matt Cosmetics Que este fue el que utilicé En su tía Para hacerle esos Labios rojos De mujer Que no es por nada Pero su tía Ricardo Tiene los labios Más fáciles De hacer En la vida Pero en la vida Porque literal Como los tiene Como súper bien marcados Literal le ponías el labial Y se iba Literal Solo Solo No tenías que andar Inventando Ni rayando Ni poniendo Literal Estaban tan bien marcados Y fue súper rápido De hacerlos De hecho Pensé que iba a ser Más difícil En especial porque Yo le tengo miedo A los rojos Si se dan cuenta Porque una rayita Y te sales Y te vas Y te vas Y te vas Y se termina Labio de este vuelo Y pues no queremos eso No queremos labio explotado Queremos labio de mujer Y pues bueno Voy a salir off camera Para cambiarme Y ponerme ahora sí El look final Y regreso con ustedes Para mostrarles el resultado Y pues bueno Este fue el resultado Ay mi mamá volteó No había visto este look Y se está riendo Y pues bueno Este fue el look final Del look Que le hice a Pepe de Pepito Para la final De la más dragatriz Espero que les haya gustado Y no podía Haber logrado este look Sin esta fantasía floral Que fue nada más Y nada menos Que de Mercería del Gato Así que preciosas Si ustedes necesitan Cualquier cosa Que si el glitter Que si la flor Que si el adorno Que si el unicel Que si Que si lo que Literal Lo que sea Lo pueden encontrar En Mercería del Gato Así que no se olviden De círlos en todas Sus redes sociales Y pues bueno Eso fue todo por este video Espero que les haya gustado No olviden Seguirme en todas Mis redes sociales Darle like Suscribirse Y comentar algo bonito En la parte de abajo Y pues sin más Por el momento Los espero En el próximo video Y si te quedaste Con ganas de ver más videos Le puedes dar click En este O también En el de ahí abajo Y no olvides Picarle el botoncito De en medio Para suscribirte